¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Como ya sabés, si te gusta mi video, suscríbete. Y el canal siempre es ATP. ATP es apto todo público. Bueno, ahí como dice el título, vamos a hacer un poco... vamos a contestar algunas preguntas que hubo ahí en el video de la soldadora. Antes de empezar con eso, tengo para hacer tres aclaraciones. La primera aclaración que tengo para hacer, en el video anterior, que hablé de los transformadores, para los que vieron el video, dije que este tipo de transformador que está acá se llamaba autotransformador. Bueno, en realidad, no, ahí me equivoqué, les pido disculpas. Esto en realidad se llama transformador elevador. Acá teníamos el reductor y este es el transformador elevador. Un autotransformador es este que tengo acá. Esto es un autotransformador. Ustedes me dirán, pero es muy parecido al anterior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que no tiene aislación, no está aislado un bobinado del otro. Como verán, es una bobina única con cuatro conexiones. Esto eleva la tensión, se llama autotransformador. Eleva la tensión. Son más sencillos de hacer, son más económicos. Hacen el mismo trabajo, también elevan la tensión. Pero bueno, esto es un autotransformador y el otro es transformador elevador. Bueno, otra cosa que necesito aclarar es cuando empecé el video de la soldadora, dije que el punto de fundición del cobre era alto y el del hierro era bajo, que eso era lo que me permitía hacer la soldadura. No, ahí me equivoqué. Ahí me lo corrigieron varios. Entonces, el cobre se funde a mil grados y el hierro se funde a mil quinientos grados. ¿Por qué funciona entonces este sistema? ¿Por qué, cómo con el cobre puedo fundir el hierro? Bueno, el tema está en que el hierro tiene alta resistencia eléctrica, no como el cobre, que el cobre le facilita, digamos que es fácil para la corriente, circular por el cobre. Por eso los cables se hacen de cobre. Es un material que libera fácil los electrones. El hierro no. Tiene gran resistencia eléctrica, entonces se queda ahí la resistencia. O sea, a esto, al circuito este, cuando yo lo cierro, el hierro le presenta como si fuera una resistencia. Entonces, por eso es que se concentra ahí toda la corriente y lo calienta. Y bueno, eso también lo quería aclarar. Y después otra cosa que me lo dijeron varios y tienen razón es el tema de la seguridad cuando trabajas con electricidad. Yo trabajo con electricidad desde los siete años, más o menos. Siempre me gustó, ya desde chico arranqué. Ya a esa edad jugaba con transformadores, siempre, bueno, supervisado por mi padre, por supuesto. Pero a veces eso hace que yo me confíe o yo ya sé dónde está el peligro y dónde no. Entonces, me confío. Pero ustedes, por ahí, los que no tienen tanta experiencia, lo ven como, no sé, algo que este tipo está loco, mirá lo que hace. Pero es cierto. Tienen que tener en cuenta la seguridad. Por ejemplo, existen estos, los guantes de electricista, se llaman. Como verán, son unos guantes que vienen engomados. Que son especiales, con estos guantes vos te los pones y podés tocar ahí cualquier parte sin tener ningún riesgo eléctrico. Y lo otro también que me han remarcado varias veces y tienen razón es el tema de las antiparras. Ahí ustedes, no sé si vieron cuando yo hago la primer soldadura que sale una chispa. Bueno, ahí si ustedes hubiesen estado cerca o yo estaba cerca me podría haber afectado a la vista. Así que también bien vale el consejo de la antiparra. Bueno, por otro lado también les quería comentar el cual fue el comentario más divertido que la verdad que a mí me causó muchísima gracia. Fue el comentario de Darío que puso Tendré que sacrificar mi microondas. Ni modo, todo sea por la ciencia. Solo espero que mi esposa no note su docencia. Genial, cuando lo leí me maté de risa. Igual que toda la gente que lo leyó abajo. La última vez que miré el comentario tenía 45 likes. Así que muchas gracias, el humor hace muy bien. Bienvenido sea. Bueno, arranquemos un poco con lo que fueron las consultas que me hicieron. Me preguntan, consulta, ¿se puede hacer con trafo de 110 volt? ¿Es lo mismo? Sí, si en tu país usan la tensión de 110, acá en Argentina usamos 220. Si usan 110, el transformador ya viene bobinado para 110. Entonces vos lo que tenés que hacer es los mismos pasos. Sacás el secundario de alta tensión, ponés una espira de alambre grueso y ya lo tenés. De hecho, fíjense que hay un montón de videos de esto que están en inglés. Y bueno, todos esos videos que están en inglés vienen de países donde tienen la tensión de 110 en la línea. Así que funciona perfectamente, olvídense. Después, ¿se puede hacer con trafo de soldadora eléctrica? Calculo que sí. Es más, lo voy a probar. Yo tengo mi soldadora, la voy a desarmar. Ya la estuve mirando más o menos y es un trafo bastante más grande que este, por lo cual debe tener más potencia. Y lo que me gustó, por ejemplo, en la que yo tengo, que lo podría hacer sin tener que desarmar la soldadora. Así que eso lo voy a hacer, lo voy a probar y después haré un video. Después me preguntan, ¿se puede hacer un cargador de baterías? Sí, o sea, en realidad estás haciendo una fuente. O sea, darías vuelta con el cable hasta conseguir 12 volt, 12 o 13 volt, después lo rectificás y te fijás cuánto te queda. Por ahí le tenés que sacar una vuelta o agregar una vuelta. A medida que vas metiendo vueltas, el cable va a ser más fino por una cuestión de espacio. O sea, que te va a bajar la corriente. No vas a tener 12 volt 400 amperes. Eso se llama relación de transformación. Eso ahora lo voy a explicar. Así que, y después lo que tenés que tener en cuenta, en este tipo así de proyectos, cuando haces así con un cable así, ustedes ponen a cargar la batería y por ahí se van y cuando vuelven está saliendo humo del transformador. En realidad transformaron uno del cable porque se empezó a consumir mucha corriente y bueno, esto es plástico. El aislante es plástico. Así que eso, si vas a hacer ese tipo de proyectos, tenés que tenerlo en cuenta. Me dicen, tocas esa corriente y no te quedás pegado. Es verdad. Ustedes lo vieron que yo lo agarré y lo toqué. Bueno, no me quedo pegado porque en realidad hay 3 volt nada más. Y mi cuerpo no tiene la resistencia que tiene el hierro. Entonces no absorbe toda esa corriente. Eso es lo que pasa. Nada más. Pero no, con 3 volt, 3 volt, 1 volt, 5 volt, no va a haber ningún problema. Así que bueno. ¿La cantidad de espiras tiene que ver con la potencia? Sí. Esto es una, ahora lo voy a explicar, es una relación de transformación. O sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que acá viene la segunda pregunta, que me preguntan cuánto consume el primario. Eso también me lo preguntaron varios. ¿Cuánto consume el primario? Y bueno, eso está limitado. O sea, si el microondas de donde ustedes sacaron el transformador era un microondas de 900 watts, como es el caso mío, el transformador este es de 900 watts, el sistema este no va a poder tener una potencia superior a los 900 watts. Si ustedes hacen 900 watts, por ejemplo, dividido de 220 volt, me da 4 ampere. O sea, en el primario tengo un consumo de 4 ampere. Y si yo hago 900 watts, si yo doy solamente una vuelta, y tengo una espira, que me da un bol, y hago 900 watts, dividido un bol, me va a dar 900 ampere. Esa es la cuenta. En realidad no va a haber 900 ampere, porque el transformador tiene pérdidas. En lo que es la inducción magnética, tiene pérdidas. Pero bueno, en vez de tener 900 ampere, tendré 750, una cosa así. Y eso sí, vas a tener eso. Así que, básicamente, es eso. Después otro me preguntó, ¿no salta la térmica con 470 ampere de consumo? Bueno, esto es más de lo que expliqué recién. Los 470 ampere los tengo en el secundario, y en el primario solamente voy a tener 4 ampere. Así que, por eso no salta. Aparte, supongamos que en la línea tuviese 470 ampere de consumo, no hay llave térmica que lo soporte. O sea, llave térmica o gareña que lo soporte. Me dice, ¿se puede soldar inoxidable? La verdad, no te sabría decir. Yo probé lo que hice. Acá tengo dos chapitas, estas, muy finitas de inoxidable. Las puse, les hice un punto, no vi que se pusiera el rojo, y las soldó apenas. Hice así y se despegó. Así que yo te diría que en principio no. No sé si alguien tiene más experiencia, lo hizo andar con inoxidable. Bueno, me lo pone ahí en los comentarios cómo lo hizo. Por ahí necesita otro más potencia, o usó otro tipo de electrodo en vez de cobre. Por favor, si alguien lo sabe, pónganlo, así ya lo pueden tener todos. Después me pedían, ¿dónde conseguir barras de cobre? ¿Dónde pueden sacar cobre? Bueno, el cobre pueden ir a la casa de electricidad, pueden pedir barras de masa, se llama. Te venden unas barras de cobre, hay de diferentes medidas, pero bueno, salen unos buenos mangos, las tenés que pagar. Después también tenés la otra opción de las puntas de soldadores. Las puntas de soldadores, esos soldadores de 100W o 150W, que son muy gruesas, son de cobre, así que eso te serviría. También puedes este tornillo de... En los coches está el burro de arranque, que tiene el Wendy, y tiene un solenoide, el solenoide que lo mueve. Los tornillos del solenoide son de cobre. Son dos tornillos muy gruesos de cobre, eso si lo pueden conseguir de alguno que se haya roto, en principio para hacer las pruebas les va a servir. Eso está bueno. Y después me preguntan si se puede usar jabalina, la jabalina de cobre, la que te venden para hacer la puesta a tierra. No. Ahí la verdad tengo una mala noticia. Acá tengo una. Fíjense. Acá está. Porque la jabalina en realidad no es de cobre. La jabalina es de hierro bañado en cobre. Fíjense, acá tengo los imanes. Acá tengo un imán de neodimio que se pegó. Es imposible despegarlo. Ahí está. Fíjense. Así que no te sirve tampoco. Bueno, ahí estamos. A ver, me quedaba una pregunta que me preguntaban qué pasa si se pegan los electrodos. O sea, si yo esto lo bajo sin tener nada para soldar, vamos a hacerlo. Ahí está prendida. Lo que va a pasar es cuando lo baje, se van a soldar, pero no se van a soldar así con el hierro. Van a quedar así una puntita. Ahí está. Ahí lo saco. Y enseguida se despega. ¿No es cierto? Y no sé si ustedes llegan a escuchar el ruido que hacen transformador cuando yo lo pego. Miren. Bueno. Ahí lo que pasa es empieza a circular la corriente por las espiras. Circula todo por acá porque es un circuito cerrado, es un cortocircuito. Y lo que hace es que se empieza a calentar. Se calienta el cable. Así que bueno, no conviene hacerlo y también se ensucia la punta. Otra consulta que me hicieron mucho fue sobre el tema del cable con el cual se hace la espira para soldar. Yo les dije que había un video donde desarmaban cable de cobre. Bueno, lo estuve buscando ese video y la verdad que no lo pude encontrar. Entonces, se lo digo para ellos, para todas esas personas, agarran este cable así. Por ejemplo, este es un cable que lo saqué de un lado que ya está usado. Lo pelan, lo desarman así, lo estiran. Una vez que tienen, primero lo que tienen que hacer es calcular el tamaño de la espira. Una vez que lo tienen, lo pelan y juntan otros cables, así. Y lo que hacen es, lo van uniendo, lo van uniendo, lo van uniendo y hacen el cable del grosor que ustedes necesiten o del grosor que pueda entrar acá. Una vez que hacen el cable, lo pueden envolver con cinta aisladora, le pueden poner termocontraíble. Y si no, yo conseguí esto que no sé si sigue habiendo que se llama espagueti. Bueno, acá, como verán, lo que hice es una prueba de tan solo una espira. Lo que voy a hacer acá, voy a poner el tester. Acá tengo mis, a ver, ahí está, ahí se desconectó. Tengo mis pinzas de sujeción caseras, que las hice, si no, yo tengo una sola pinza de esas que son para agarrar y casualmente está agarrando algo y no pudo venir. Lo que hacen es agarran estas pinzas comunes, les ponen una banda elástica o varias y ya hacen presión y alcanza como para sostener algo. Acá traje, puse un clavo que es este de hierro y bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner el tester y con solo una espira y creo que es menos de un bol, inclusive, les voy a mostrar que también funciona. Bueno, ahí está, vamos a poner el tester, lo ponemos en alterna, por supuesto, porque esto es alterna. Ahora lo que voy a hacer, voy a enchufar, acá, esta zapatilla que tengo acá tiene una térmica, así que lo puedo comandar desde acá y ustedes fíjense, a ver, yo lo voy a acercar ahí, esto se tiene que ir poniendo al rojo y fíjense el voltaje que va a haber. Ahí va, ahí está. 0,6 dice. No sé si lo ven, ahí se va a poner en rojo, ahí ya se está poniendo en rojo. Lo ven ahí como cambia de color, a ver. Ahí está. Lo apago. Ahí se mantiene. Y ahí se empieza a enfriar. Ahí está. Bueno, como ustedes vieron, no hace falta que sean varias vueltas con una sola vuelta, alcanza. Acá lo bueno es que al ser más grueso el cable, bueno, fluye mejor la corriente, no se calienta tanto. Fíjense, lo puedo tocar y está frío. Yo lo que hice fue lo soldé acá a estos dos terminales que ven acá ustedes. A ver, se los saco así lo pueden ver. Porque si lo haces directamente con el cable, ahí está. Si lo haces directamente con el cable de ponerlo acá, también te va a funcionar. Pero hay un problema. Se empieza a poner negro de la soldadura y después el cable es muy difícil limpiarlo. No es como la punta de la soldadora que la limpiaba con una lija. Bueno, ahí lo que hice, hice un acercamiento y bajé un poco la iluminación. Así lo podemos ver un poco mejor. Ahí tienen el tester, ahí lo estoy energizando. Ahí no sé si se escucha la vibración del transformador. Ahí tenemos 0,7 volt. Y ahí ya aceptó, ya se empezó a poner al rojo. Ahí está. Ahí lo tienen. Es un clavo, es un clavo bastante grueso. Es un clavo de 4 milímetros. Ahí lo tienen. Ahí se puso casi incandescente como si fuera el filamento de una lámpara. Bueno, vamos a apagarlo. Mantiene un poco la temperatura. Ahí se fue el voltaje, ya lo apagué. Bueno, ahí ya con esto ya terminamos el video. Lo único que me faltó decirle, cuando ustedes hacen este experimento que ponen así, como hice yo, el clavo o lo que pongan, cuando se calienta así de esta manera, si ustedes acá ponen la pinza amperométrica, lo que van a ver es que la corriente baja. Muchos pensarán que al revés, que a medida que se va poniendo más rojo la corriente va a subir. No, al revés, baja. ¿Por qué baja? Porque al calentarse así y ponerse el rojo cambia la resistencia del hierro y por ahí no necesita tanta corriente, entonces van a ver que por ahí arranca con 400 amperes y después baja a 170, una cosa así. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que hayan quedado todas las dudas aclaradas y si no, cualquier cosa me lo preguntan como siempre y yo les contesto. Gracias por el video, nos vemos en el próximo video.